Cuando te sientas muy sola Y en tu alma haya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma haya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Este es el nuevo polvito que te quiero entregar Para que aleje tus penas y mate tu soledad Mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste en sonrisa transformaré Misiones, tierra colorada, claro que sí Ven amor voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Ven amor voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Cuando te sentías sola y en tu alma había dolor Te curé con el polvito, el polvito del amor Y así se aleje tus penas y mate tu soledad Y ahora con este polvito voy a hacerte delirar Quédate conmigo mujer Borraré tus penas y dolores Y aunque yo me muera te daré Quédate a ser el polvito del amor Quédate conmigo mujer Borraré tus penas y dolores Y aunque yo me muera te daré El tercer polvito del amor Tú y yo en la habitación Y cubriendo esta aspiración por querer Terminar Y acabar de llegar de una vez al final Hoy tu cuerpo quiero sentir Porque amándote soy feliz Toda la noche estuve dando Y ya sigues pidiéndome más Me vas a matar Y siempre con el mejor ambiente Voy a acabar, voy a acabar contigo Voy a acabar, quiero pasar Esta noche junto a vos Voy a acabar, voy a acabar contigo Voy a acabar, te voy a dar El cuarto polvito del amor El cuarto polvito del amor El cuarto polvito Yo no aguanto más, negra ¿Qué querés? Hay uno más, Miguelito Yo puedo más, Marcelo ¿Qué querés? ¿Qué te pasa?